Vamos a ver los detalles de la vuelta del Barcelona a la operación Lautaro y por fin se decidió el futuro de Messi en lo que al Manchester City se refiere. Esto y algunas noticias más a continuación. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Vamos con otro vídeo de actualidad azulgrana. Vamos a ver las noticias más importantes en este momento. Vamos a ver dos de muy interesantes. Una sobre la operación Lautaro, la vemos a continuación. Y la otra sobre Messi. Pero antes que nada, vamos a ver cómo el Barcelona, después de unos días de fiesta, ha vuelto a las sesiones grupales, ha vuelto al entrenamiento de cara a la reanudación del campeonato de liga. La plantilla del Barça regresó este martes a los entrenamientos grupales después de que el lunes los futbolistas se ejercitaran de forma individual en cumplimiento de los protocolos contra el COVID-19 que impone la liga para retomar la actividad tras un parón. Los azulgranas venían de tener cuatro días de descanso durante la semana pasada, coincidiendo con la ventana de partidos de selecciones de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Fútbol, que se disputará, recordemos, en Catar este próximo año 2022. Las ausencias de los jugadores internacionales volvieron a marcar el entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva Joan Gamper. El técnico del Barça, el holandés Ronald Koeman, dirigió una sesión con todos los efectivos disponibles del primer equipo y con la presencia de los futbolistas del filial Iñaki Peña, Arnau Tenas e Ilaix Moriba. El próximo entrenamiento será este miércoles a las 11, aún con las ausencias de la mayoría de internacionales. El cuadro azulgrana regresará a la liga el próximo lunes de Pascua en un duelo frente al Valladolid en el Camp Nou. Por tanto, el Barcelona que vuelve al trabajo, vuelve a los entrenamientos esperando que vuelvan los jugadores que están en las selecciones nacionales. Vamos ahora sí a hablar de Lautaro Martínez y es que el Barcelona vuelve a por el argentino. El delantero del Inter de Milán, quien estuvo durante mucho tiempo en la órbita del Barça, volvería a estar en los planes del conjunto azulgrana en medio de la búsqueda del verdadero sustituto del uruguayo Luis Suárez, quien salió en el pasado verano y ahora forma parte del Atlético de Madrid, donde ha hecho mucho daño y lidera la tabla de los máximos artilleros de la Liga Santander, solo por detrás del argentino Leo Messi. La información sobre la persistencia de los culés por el nuevo argentino fue subministrada por RAC1, medio de comunicación que apuntó que el club nerazzurro necesita vender para sanear sus cuentas ante la crisis financiera que está generando la pandemia del COVID-19 en los conjuntos de Europa. Vale recordar que Lautaro Martínez renovó con el conjunto dirigido por Antonio Conte hasta 2023 por 2.5 millones de euros netos por temporada, tras una oleada de rumores que le ubicaron en el Camp Nou para jugar con el Barcelona. A sus 23 años, el Barça tiene a Lautaro Martínez como alternativa, aunque todo apunta a que el gran deseado hoy por hoy es el noruego Erwin Haaland, cuyo precio para hacerse con sus servicios se tasa en al menos 180 millones de euros por lo pronto en este próximo mercado de fichajes. El Toro suma 16 goles y 9 asistencias en 37 partidos, por los 21 goles y 8 asistencias en 49 partidos de la temporada 19-20, un registro importante para un equipo que está muy cerca de volver a alzarse con el campeonato de la Serie A y acabar con la hegemonía de la Juventus de Turín cuando se pensaba que era imposible tras la llegada del portugués Cristiano Ronaldo. La irrupción devastadora del COVID-19 en las economías de los clubes enfrió por completo todos los movimientos de mercado, incluyendo los que realizaba el Barcelona por Lautaro. Sin embargo, con la llegada de Laporta a la presidencia, todas las operaciones para fortalecer a la plantilla se han reactivado. Incluso otro nombre que se encuentra en el ambiente es el de Sergio El Kun Agüero, quien ya anunció que su etapa en el Manchester City ya se ha acabado. Por tanto, así está la situación con Lautaro Martínez. Vuelve a estar en la mira del FC Barcelona. Y antes de ir a la gran noticia de hoy sobre Leo Messi y todo lo que está pasando con el interés del Manchester City, vamos a ver cómo Koeman ha descartado precisamente a uno de los jugadores del equipo Citizen, a Sergio El Kun Agüero. Saber dónde jugará Agüero la próxima temporada es uno de los grandes misterios del fútbol. El argentino anunció este lunes que dejaría al Manchester City, donde se convirtió en leyenda. Varios son los frentes que se han abierto con esta decisión. La primera de ellas es saber qué equipo se hará con sus derechos, fichar a un jugador de su calidad y encima gratis está al alcance de pocos equipos. Uno de ellos era el Barcelona. Sin embargo, como informó Sport, Ronald Koeman ha descartado por completo la incorporación del futbolista argentino. Tiene el neerlandés otras opciones para apuntalar la plantilla. La principal es la de Memphis Depay. El compatriota del técnico del Barcelona también acaba contrato y llegaría gratis a la ciudad con Dal. Mientras tanto, Messi preferiría la llegada del Kun. Así pues, y descartado el Barcelona, quedan otras dos opciones que puede elegir Agüero. Una de ellas es el Paris Saint-Germain, que quiere tener al argentino como argumento principal para convencer al propio Messi. El otro posible destino de Agüero es Turín. El internacional del albiceleste llegaría para acompañar a Cristiano Ronaldo en la delantera de un conjunto que necesita revulsivos. De esta forma, el anuncio del Kun Agüero de marcharse al final de la temporada del Manchester City ha provocado un movimiento en el tablero de ajedrez. Lo comentemos en un vídeo anterior. Solo el tiempo dirá cuál es el siguiente paso, pero la situación ahora mismo es esta. Koeman descarta al Kun Agüero. Vamos a entrar ya en el tema Messi y lo que está pasando alrededor del Manchester City. Y es que Messi no jugará en el equipo City en la temporada que viene. Esa es la noticia que da este miércoles el diario Sport y es lo que da a entender el movimiento de los ingleses con respecto al Kun Agüero. Vamos a analizar ahora todo en detalle. El delantero de Buenos Aires era una de las grandes bazas que tenían los citizens para competir por el fichaje del 10 del Barça, por lo que no renovarle deja caer que los británicos ya no están interesados en el rosarino. Que el Kun se quedara era un requisito imprescindible para que el capitán del Barça tuviera en cuenta la propuesta de los del Etihad. El atacante culé siempre ha querido jugar con su gran amigo y podía tener la oportunidad de hacerlo a las órdenes de Pep Guardiola, un entrenador que conoce y al que respeta, pero sin el bonaerense en la plantilla no hay ninguna opción de que Leo deje el Camp Nou para jugar en el Manchester City. De hecho al City le ha dado igual Messi en la no renovación de Agüero. Según Sport, los británicos tienen claro su plan desde hace tiempo y han pasado página con respecto a la pulga. Los Sky Blues quieren un 9 de nivel para este verano y se lo dejaron muy claro al Kun a la hora de negociar su ampliación. Si el argentino se quedaba era para ser el suplente del crack que llegase, razón por la cual no hubo acuerdo y el ex del Independiente decidió marcharse cuando termine la campaña. En Manchester llegaron a la conclusión hace meses de que la plantilla necesitaba un killer y no a Messi, por lo que les dio igual ese factor a la hora de negociar con Agüero. Ahora con el ex del Atlético de Madrid a pocos meses de terminar contrato, los citizens ya han fijado sus objetivos para el curso que viene. Erling Haaland, Harry Kane o Romelu Lukaku jugarán en el Etihad la próxima temporada descartando así a Leo Messi. Además, desde el conjunto inglés hace tiempo que piensan que el capitán azulgrana va a renovar por el Barça. En el City no ven muchas opciones de que Messi decida marcharse, por lo que no querrían entrometerse en esa posible renovación. Guardiola siempre dejó claro que quería que el de Rosario siguiera en el Camp Nou y ha decidido respetar ese vínculo al descartar su incorporación. Sin los británicos en el tablero, solo quedan dos opciones que lucharán por los servicios del mejor jugador del mundo. Una es evidentemente el Barcelona y la otra es el Paris Saint-Germain, que no pierde de vista al crack. Desde París han dejado claro que intentarán hacerse con él y han mandado infinidad de guiños estos últimos meses. Por lo tanto, será Leo quien decida si seguir en el club de sus amores o emprender una nueva aventura en el Parque de los Príncipes. Por tanto, esta es la noticia de hoy. La salida del Kun Agüero lo que hace es que descarten a Messi en el Manchester City. Nos gustaría saber vuestra opinión y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!